Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que semana nos continuamos nuestras pequeñas meditaciones acerca del Señor San José. Hoy vamos a hablar de por qué debemos imitar e invocar, imitar e invocar al Señor San José. La mejor manera de honrar a los santos es imitar sus virtudes. Ahora bien, San José, destinado a ser el esposo de la más pura y de las vírgenes, el padre nutricio adoptivo del Hijo de Dios hecho hombre, en previsión de esta dignidad, fue colmado de las gracias más extraordinarias, prevenido con toda suerte de bendiciones, adornado de todas las virtudes. Se necesitaba, pues, que su santidad estuviese en relación con su dignidad. Una palabra del Evangelio resume todas sus perfecciones al decir, José, vir justus, José era un hombre justo, lo mismo que esta otra, llena de gracia, resume las de María, José, hombre justo, significa hombre santo. Estudiemos algunas de las virtudes en José, que debemos más especialmente reproducir en nuestra vida. Vamos a ver un poco la humildad, la pureza, la obediencia del Señor San José y también su paciencia. María confiesa que Dios la escogió por causa de su humildad. En el Magnífico dice esto, lo mismo que puede decir de San José, que si Dios lo ensalzó tanto es, en primer lugar, por su humildad. Porque después de María, ¿qué criatura ha practicado esta virtud de una manera tan excelente? Su vida ha sido una vida toda de humildad y de anodamiento, una vida de silencio y de paciencia. Si San Pedro, después de la pesca milagrosa, muy penetrado del sentimiento de su humildad, exclamó, aparte de mi Señor, que soy un hombre pecador, y bien, San José, según advierte San Francisco de Sales, siguiendo a San Bernardo, San José no fue menos embargado de un menor sentimiento cuando se dio cuenta del estado de la Virgen, su santísima esposa. Y si pensó, abandonarla fue por no juzgarse digno de habitar y vivir en compañía de la Madre de Dios y del mismo Dios encarnado. Su vida fue una vida de pobreza y trabajo, ignorado del mundo e ignorante del mundo, una vida toda interior y oculta en Dios. Una vida escondida en Dios y en Cristo. Dice San Pablo a los Colosenses 3.3 Dichosas las almas sencillas y humildes, interiores, y recogidas como San José. Pero qué rara son. He ama a ser desconocido, dice la imitación de Cristo. Si no somos humildes, no será inútil todo el bien que podemos tener, no tendremos parte alguna con Jesús. En efecto, la humildad es base, es sostén de todas las virtudes. Además de humilde, fue puro, San José puro. Esta es la segunda virtud, que brilla en San José, su pureza, qué maravillosa fue. Era necesario que Él fuese más puro que los ángeles para merecer ser el guardián, el esposo de su reina, de la Virgen de las Vírgenes, para recibir entre sus brazos el Rey de los ángeles, al Hijo de Dios y de la Virgen María, y prodigarle sus cuidados, sus servicios, su ayuda. Pero, ¿quién podrá decir cuánto ayudó a la excelencia, a la perfección de su pureza esta íntima familiaridad con Jesús y María durante 30 años? ¿Cuán preciosa es a los ojos de Dios esta virtud angélica? Pero todos no pueden entender lo que significa pureza. Los vírgenes son la porción escogida del rebaño de Jesucristo. La pureza debe ser la señal característica y distintiva de los verdaderos discípulos y de los amigos de Jesucristo. Escuchemos estas hermosas palabras de San Agustín. El Cordero sin mancha no camina sino por un camino virginal. Toda su vida, todas sus relaciones son una prueba de ello. Solo las almas puras reciben dignamente a Jesús y gustan y merecen sus abrazos. Velturados los puros de corazón porque verán a Dios. Además de la pureza y la humildad, San José predicó, practicó la obediencia, una tercera virtud que en San José brilló con maravilloso resplandor fue su sumisión tan perfecta, su abandono tan absoluto a las órdenes y a las disposiciones de la providencia. De nada se queja, de nada murmura. En cada suceso ve la admirabilísima voluntad de Dios. Le bendice por todo y se somete a Él en todo con una obediencia ciega, pronta, amorosa. Vedlo yendo a Belén según la orden del César, huyendo a Egipto y regresando según las advertencias del ángel. Su obediencia fue por todos los conceptos admirable como su humildad y digna de la de María y de la del mismo Jesús. También esta es una virtud muy preciosa y muy necesaria, pero hay bien poco comprendida. Miremos a San José y imitemos su abandono a Dios y su absoluta sumisión. A la virtud de la obediencia hay que asociar la paciencia de San José que en San José fue también heroica. ¿A cuántas adversidades estuvo sujeto por causa de Jesús? Dice Bosuet, el gran predicador francés, cuando Jesús entra en algún sitio, entra con su cruz y lleva con él todas sus espinas y hace participante de ellas a todos los que él ama. Qué profundo es este pensamiento del gran obispo y qué verdadero aplicado por él a San José a María. Y añade, Jesús viene al mundo para turbar su reposo y trae con él todas las desgracias. Profecía de Simeón, persecución de Herodes, huida y destierro prolongado en Egipto, pérdida de niño en Jerusalén a los doce años. En estas diversas circunstancias San José sufre inquietudes verdaderamente paternales y por eso María no duda en darle título de padre de Jesús. Tu padre y yo preocupados te buscábamos dice el niño Jesús. También San José claro, practicó todas las virtudes especialmente la caridad. ¿Quién podrá decir el amor y la atención de San José a Jesús y María con qué solicitud vela por estos dos tesoros que le confía el Padre Celestial? Durante 30 años no trabaja ni vive sino para Jesús olvidándose de sí mismo y aplicado día y noche al servicio de Jesús. Su sacrificio no conoce otros límites que los de su amor porque Dios haciéndole padre, nutricio y guardián de su único hijo le infundió su amor paternal por él y no es temerario afirmar que nadie en la tierra después de María haya amado tanto a Jesús como el Señor San José. Entonces, queridos hermanos, en resumen, San José practicó todas las virtudes a un grado heroico, humilde, puro, obediente, paciente, caritativo, casto y puro. Ahora, ¿por qué debemos imitar a San José? Bien, debemos imitarlo, lo dijimos por la razón de las virtudes, pero también debemos invocarlo, invocarlo, debemos invocarle porque su poder es maravilloso, todos los santos nos aseguran que el poder de San José en el cielo es igual a su dignidad y que es la recompensa de su santidad y de sus servicios. El Padre Celestial, del que fue su hogarteniente en la tierra, del que participó la autoridad sobre Jesús y al que mostró una fidelidad sin igual, no le rehúsa nada en el cielo. El Hijo sobre el cual tuvo aquí pleno poder que siempre le obedeció como buen hijo y por quien él se sacrificó tan genosamente le concede todo lo que le pide. La misma María a quien él honró, sirvió y protegió con tanto celo y amor es feliz compartiendo con él su poder de reina del cielo de la tierra y de tesorera de los divinos favores. Un santo para darnos una idea del poder de San José dice que teniendo nuestro Señor dos llaves del paraíso, confió una a su madre Santísima y otra a San José. Santa Teresa de Áfila afirma que jamás pidió gracia alguna a San José que enseguida no lo hubiese conseguido. Además, hay que decir que el corazón de San José en sus disposiciones respecto a nosotros participa de las disposiciones del corazón de María y del corazón sagrado de Jesús. Es pues esencialmente bueno y compasivo siempre pronto a usar de su poder en favor nuestro. no sabrá rehusar nada a sus servidores, a sus amigos, a sus hijos, a los que le invocan con fervor y una entera confianza. En resumen, hermanos míos, seamos muy devotos de San José. Recuramos incertamente a él a fin de que nos obtenga todas las gracias que no son necesarias que no son necesarias en nuestra vocación, en nuestro estado de vida, que nos protejan todos los peligros, que nos ayude a vivir de una manera digna de Jesús y María y a morir piadosamente como él entre sus brazos a fin de ir a gozar eternamente con ellos y con él en la dicha infinita del cielo. Es la gracia que pido para mí y para cada uno de ustedes. Amén. Entonces, en resumen, que, hermanos, debemos imitar a San José por sus virtudes, humildad, pureza, obediencia, paciencia, caridad y todas las demás virtudes. Y debemos invocarlo por ser padre adoptivo de Cristo nuestro Señor tiene interés en sus hijos adoptivos que somos nosotros. Por lo tanto, acudamos con confianza al Señor San José y mientras más obedecemos a la ley de Cristo, más somos cristianos de veras, más recibimos la fuerza de Dios de lo alto. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén. Amén.